3, 2, 1 Esa libertad que a la elababa pude encontrar Tiento todo dolor, la sensación de que todo se terminó Te aconsejó, te arruinó, volver atrás, ya lo verás Este lugar, te encantará Déjame vermos una aventura Y yo que a todos te lo encantaba Te das cuenta de que no estás cuerdo y que tú los matabas Acompáñame, yo te haré ver esa paz que te perder No voy a caer, yo trataré, salvarte a ti aunque cueste No seré el héroe de todo este mundo Pero también a todos tus vidas Por favor, ya no te haversas pasado El cliché de esos se está aprovechando Eres el cliché de todo este presente También es un hermoso presente Y yo que a todos tus amigos Voy a liberarte de ese virus Son dos años pasados Ya es la última aventura ¿De qué pasa? Es una tortura Eres el cliché de los mentales Tiene un pequeño miedo Haciendo cagas tú, tranquilo Solo por ello Yo he lo de qué No me lo de qué A todos los hijos Y yo Eres el cliché de los Salvar a otro Un asesino como tú Yo he sufrido de todo este mundo Pero también a todos tus vidas Por favor, ya no te haversas pasado El cliché de esos se está aprovechando Acompáñame Yo traeré Esa paz que No te haversas No te haversas Me voy a caer Yo trataré Salvarte a ti Aunque no estés Yo Acompáñame Yo traeré Yo traeré Esa paz que No te haversas No te haversas Me traeré Esa paz que La verdad es Que me morí Marcelini Los perdí a todos Como a los extraños Por eso mismo Yo soy amigo Para que yo Vuestra Rechando el mundo La vida de los hombros Desde desde el suelo Yo me voy a llorar Y cuando encontraron La forma de poder acabar Para vivir Las terras lejanas Llenas de vidas Los humanos Serán salvadas Y mi tipo de silenciación Cierro de un portón Te toca Se suena Aprender yo Te quiero Te libero De la cliché Si no habrá más Sofrimiento Fin el humano De regreso Esa paz que Me está jugando Me está jugando No se suena Me está jugando Me está jugando Y tu es una carta Controla Como si fueras un muñeco Yo se que tú eres Más que eso multifuncia Lo que se consume Se suena Se suena Y se suena Se suena Pero no me gancha Se suena De regreso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.